Nuestra pareja número 6, última pareja en competencia De La Calera ¡Adiós, baños! Las Colchaguinas de Santa Cruz Mi alma en 15 cuellas ¡Adiós, baños! Las Colchaguinas de Santa Cruz ¡Adiós, baños! Las Colchaguinas de Santa Cruz ¡Adiós, baños! 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 No se puede, no se puede, no se puede, si son menores de edad, no se puede, de la calera, ¿cierto?, y Don Bastean Cubillos y Leiva, los pololos, ¿cómo le dice usted a ella? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Miren, es bonito bailar con la polola, bailar con el pololo, el tema cuando termina después, hay muchas parejas que son campeonas, después terminan y nunca más bailaron justos, ahí quedan los partidos, ven aquí con el otro pololo y la otra polola nunca van a querer, va, si uno sabe también, ¿está ahí gritando? ¿Quién está gritando ahí arriba? ¿Uno que sabe también, po? ¿Uno que sabe también? ¿Se ve bien? Mirá, amigo mío, mucha suerte, ahí está la gente de la calera que lo está apoyando, tome a sus chinas del brazo, pasérese por la pista, échenme una mentirita, tercera y última, póngale nada. ¡A buscarme!